Grupo Eclipse Grupo Eclipse Presenta Efectivamente Estás en el chef de la noticia Y la mejor noticia Es que es el mes de mayo Y estamos a un mes De que se gasten estas campañas Políticas que ya no tienen hasta la madre La verdura con caldo Además un saludo y un abrazo A todos los albañiles Hoy día 3 de mayo Día de la Santa Cruz A todos los alarifes A todos los que se dedican a la construcción del albañil A ellos va un abrazo Y un sixpacua Que se requete mamen Y a todas las mamás Pues la verdad el mes de las mamacitas Y si tú no has tenido la dicha de ser mamá todavía Comunícate Comunícate Aquí habemos varios Candidatos que se podemos llevar A celebrar el próximo año El día de la madre Y damos inicio con el chef de la noticia Tercera llamada Tercera llamada Vuelve renovado El chef de la noticia Ahora veo por qué el presidente está tan nervioso Agárrense Que Marta Este eclipse de inicio Ya lo voy a decir La buena noticia Es que ya en 10 meses Se van a la chingada Y las piezas del ajedrez Se empiezan a mover Yo no sé si ese ajedrez Damas chinas O sandía Lo que están jugando Porque Nos enteramos Que Mauricio Esa win Después de que En el 2018 Perdió Bueno Lo sacan del PRI Ahorita se va Para Morena Don Gaspar Quintal Comió lumbre Porque traicionan Los que roban Y los que mienten Se fueron para allá Y don Mauricio Esa win Se lo dice Que Así Que la que La que soplabas antes Por esta vas a soplar otra Esos Que engañan Que mienten Y que traicionan No están en el PRI Y los que estaban Ya se largaron Maes Será que aquí Tal vez la próxima Así Me toca ser gobernador Cuanto menos alcalde Porque pues en el PRI Nunca me la dieron La verdad Y yo vengo acá A pues a darle Una señal A don Gaspar Quintal Esto que tengo Entre mis manos Es la queso La que soporté Con ustedes Y la que voy a soportar Ahora Y la queso babas Porque ahora voy a sobar Otra La queso La queso Quién La queso Presidente Maynes 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 Me la reman Maynes Maynes Madre Es lo único Que está pegando Madre Con los chamacos O sea Todos los chapitos Me la mamá Maynes Maynes Me la mamá Maynes Maynes Y yo digo Pero Es lo único Porque en el debate Ni lo volvieron a ver Es que Es que es cara Así como Maynes Maynes Pobrecito Todo fue entre las doñas Esto es entre las doñas Nada más Tú Te colapas Te robaste o no una casa Te gastaste el dinero En tu imagen personal Es que no voy a contestar A las mentiras De la candidata del PRI Que conteste Si se gastó ese dinero o no Ya no tiene tiempo Candidata Xochitl Galvez El regalo de mi tiempo Les dije que iba a haber calumnias Honestidad Que responda Si va o no A enjuiciar A los hijos del presidente A Rocío Nale Por sus corruptelas No, no, no No Y pon tu demás Está metida A tu familia En el programa Y yo soy El Pip Peripao Porque me gustan Las mujeres más Y tremendo Toletear Más Bien flusado Bien planchado Ahí está Sergio Patillo Destrozando Corazones De las ruidas Ay Dios mío No me firman Mi trusa Don Sergio Patillo Porque soy El Pip Peripao Si supieran Que es medio puyul Mucho menos Un llamado No 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 y 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